Gracias Ailin por la pregunta. Bueno, entiendo esto, que es el segundo embarazo, que el anterior terminó en aborto y que ahora estás empezando un control prenatal y que un CUMS indirecto salió positivo, que quiere decir que está sensibilizada. Bueno, la probabilidad de sensibilización antes de la semana 28 es supremamente bajita, por ahí alrededor del 0.1%. Es por esa razón que la primera dosis de inmunoglobulina anti-RH se coloca en esa época, porque antes es poco probable que ocurra la sensibilización. A no ser unas circunstancias como que haya habido un sangrado o una amenaza de aborto, que haya un tipo de procedimiento médico invasivo como una biopsia de vellosidad corial o una amniocentesis. Si no hay nada de esto, esa posibilidad es muy bajita. Entonces, para tu caso, la probabilidad de que la sensibilización sea debida a este embarazo que va en curso es extraordinariamente baja. Y como ya tuviste un aborto, pues lo más seguro es que la sensibilización se haya dado precisamente en ese aborto y no en este momento. Por tanto, el hecho de que esté sensibilizada, como estamos diciendo, que seguramente fue una consecuencia del aborto anterior, no significa que el bebé actual sea RH positivo. Ya he comentado en otros videos que hay formas hoy con unas pruebas de ADN sofisticadas en sangre materna, que no suelen hacerse rutinariamente para saber si el bebé que se está formando es RH positivo. Lo más común que se hace es que se haga un seguimiento ecográfico del bebé. Hoy día, como la consecuencia más importante de la insuminización RH en el feto es la anemia fetal. Entonces, lo que se hace es precisamente buscar anemia y se hace indirectamente, indirectamente midiendo la velocidad de flujo de las arterias cerebrales. Porque en la medida que la hemoglobina baja, como la hemoglobina cumple la función de la oxigenación de los tejidos del cuerpo, pues cuando baja la compensación que hace el cuerpo es acelerar el sistema cardiovascular, tanto en la frecuencia cardíaca como en la velocidad del flujo sanguíneo, como también en la vasodilatación periférica. Entonces, eso es lo que se hace. Entonces, en conclusión, primero, no necesariamente el bebé que está ahorita es RH positivo, que habitualmente no se hacen pruebas para saberlo en ADN fetal en sangre materna, aunque sí existen, y que lo habitual que se hace es hacer un seguimiento ecográfico del bebé para determinar si está afectado por la isoinmunización. Bueno, espero que ayude un poco con esta respuesta. Sé que es compleja la situación, pero bueno, confía en tus médicos. Estás en buenas manos. Hasta pronto.